Bueno, no te puedes hacer una ligera idea de la cantidad de tiempo que hacía que no íbamos por el parque, ¿verdad, Rosario? Y eso que lo tenemos al lado de casa. Ya, a mí me pasa lo mismo con Manolita. Hace mucho que no paseamos. Porque como está en los almacenes ahora trabajando, yo aquí a todas horas, pues, no queda tiempo. Pues igual que nosotros, así que nos estamos desquitando. Claro, no me extraña. Esto está buenísimo, Marcelino. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad es que lo hacemos con mucho amor. En fin, una pregunta. ¿Cómo están Marcos y Elisa? Ah, bueno, pues tan ricamente como el primer día. ¿Y mi nieto, Marcelino? Ya verás. A ver. ¿Qué te parece? Coño, qué guapo. Así estoy todo el día, quitándole la babita. ¿A que se parece a mí? Sí. ¿Quién es? Hombre, pues, pues se parece más a Elisa, la verdad. Las cosas como son. Joder, ¿y por qué no vienen nunca a vernos? Ya les gustaría, Marcelino, pero les pasa lo mismo que a ti, que con el trabajo no se pueden mover. A ver, ya. Lo bueno del trabajo es que a veces te permite no pensar en otras cosas, ¿verdad? Y tirar un poco pa'lante. Claro que sí, Marcelino. Hay que tirar pa'lante, como sea. Y disfrutar de la vida todo lo que se pueda. Sí, poco. Bueno, y hablando de disfrutar de la vida, a ver, ¿qué plan me tienes preparado para esta mañana? Anda. Pues no sé, ¿podríamos ir a montar en barca, por ejemplo? ¿A montar en barca? ¿Pero qué pasa? ¿Os habéis jubilado? ¿No pensáis ir al Moroco? Claro que sí. ¿Qué cosas tiene el Marcelino? Pero ya iremos cuando abran. Es que no os habéis enterado. ¿De qué, Marcelino? Pues hombre, el Moroco ya está abierto. No puede ser. Pues si no nos han avisado. Pues ya está abierto. Vaya, qué sorpresa. No sabía que hubierais vuelto. Buenos días, da cuña Julieta. Sí, llegamos ayer. Ah, pues me alegra veros. Ahora no puedo quedarme porque tengo un poco de prisa, pero luego hablaremos. Muy bien, haga lo que tenga que hacer. No se preocupe por nosotros. Pues, adiós. Adiós. ¿Ves cómo no había nada que temer, tontorrón? ¿Cómo que no hay nada que temer? ¿Tú no has oído cómo nos ha dicho adiós? ¡Pablo! Pero bueno, ha vuelto la familia. ¿Qué hacemos ustedes aquí sin avisar? ¿Qué hacemos? ¿Se puede saber por qué no nos has llamado cuando se ha abierto el Moroco? ¿Eh? Dime. Pablo. Ni Pablo ni Pedro. Contesta, Jacinto. ¿Pablo, está usted bien? Lo estaré cuando me contestes. ¿Por qué no nos has avisado? ¿O no te parece normal avisar al jefe de sala cuando el local donde trabaja reabre sus puertas de nuevo? A ver, dime, Jacinto. Contesta. Pues, don Pablo, si no le he dicho nada es porque doña Julieta dijo que no le hiciésemos. ¿Lo ves? ¿Qué te dije, Rosario? Pablo, yo lo único que veo es que doña Julieta no ha querido molestarnos. Y que tú te estás pasando de la raya con el pobre Jacinto. ¿Y por qué no va a querer molestarnos si yo soy el jefe de sala, Rosario? ¿Quién está haciendo mi trabajo si no? ¿Ella? No, don Pablo. Yo. Ah, tú. Esto ya es el colmo de la traición, Jacinto. ¿Qué hice? Jacinto, por favor, no le hagas caso. Que está convencido que todo esto es una especie de intriga contra él y no hay quien le haga entrar en razón. Sí, eso. Tú encima hazme pasar por tonto. Pero es que no te das cuenta, Rosario. Pablo, yo lo único que me doy cuenta es que necesitas calmarte. Así que anda, ven conmigo. Que esto ya está pasando de castaño oscuro, por favor. No, yo no me muevo de aquí hasta que no venga doña Julieta y me explique qué está pasando. Muy bien. Y te vas a quedar aquí en medio montando el numerito. Por menudo jefe de sala que estás hecho tú. Rosario. ¿Qué? Anda, venga, ven conmigo a los vestuarios. Esto no va a quedar así, Jacinto. Gracias. 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 ¡Gracias!